Muy buenas, ¿cómo estáis? Ya sé que GTA Online no ha inventado las carreras de vehículos con obstáculos, soy plenamente consciente de ello, pero sí que es cierto que las ha popularizado bastante. Y bueno, pues el año pasado, Forza Horizon 4, repito, el 4, esto es el 5, pero el 4 recibió una actualización gratuita para meter una especie de modo de carreras de obstáculos. Y eso, por supuesto, se ha traído a Forza Horizon 5, que sale hoy en su versión Premium, el martes que viene, en la edición normal. Y bueno, pues estaba tranquilamente jugando al modo historia, avanzando, haciendo carreras, haciendo pruebas, ganando experiencia, y me ha dado en una de ellas por mirar a ver cómo habían modificado los usuarios una de las pruebas, que al final no se parece nada a la original. Y bueno, pues en este modo, en esta historia, puedes modificar cualquier tipo de prueba, hacer lo que te salga básicamente de las narices, y cualquier usuario directamente puede jugar a la creación que tú has hecho, lo mismo al revés, puedes crearla y compartirla con todo el mundo y te aparece cuando vas a una prueba normal del juego. Si vas al menú de la izquierda, pues aparece una especie de event lab, se llama, que es el modo nuevo donde se introduce todo lo que se puede modificar de las pruebas, que es, aparte de lo de las carreras de obstáculos, otras modificaciones más que se pueden hacer que no estaban en el 4. Y bueno, pues me ha dado por ver que había por ahí, y había una llamada GTA 1, que bueno, pues he dicho, vamos a ver en qué consiste esto. Y bueno, pues de primeras me he encontrado con lo que vais a ver ahora. Bueno, pues nada, estamos aquí tranquilamente, con un Lamborghini Centenario, en teoría esto es una prueba normal, pero modificada por la gente, y aquí ha puesto un salto. Vamos a ver, ¿por dónde se va? Esto es lo que he hecho yo al principio, y digo, uy, vamos, vamos, que adelantamos. Bueno, pues ya os podéis eso, imaginar por dónde va el hostil. Vale, bien, esto es lo... La pobre IA intentando deducir qué hacer. Esto es la IA que la pobre, evidentemente, me parece a mí, que está un poco perdida. Me parece que la IA no va a saber hacer esto, así que vamos... Pobrecitos, la madre que los parió. Pobrecitos, mírales, 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 qué majos. Mírales, qué vais a hacer ahora, hijos, qué vais a hacer ahora. Qué va a hacer la Super Vanessa, mírales ahí abajo, bajando por el terraplén. Hasta luego, adiós. Se está cargando el bosque, la madre que me parió. Bueno, digamos que por ahí abajo no es, no es por ahí abajo. Vamos a reiniciar. Bueno, vamos allá, vamos a dejar que la IA corra. Vamos, venga, adelantadme, tranquilos, que me da igual. Vale. A ver si alguno es capaz de hacer el primer salto, que asumo que es girando a la derecha y ya se puede ver por dónde hay que ir realmente. Vale, ojo ese, ojo ese. Uy, casi, vale, ok. Nosotros vamos a hacerlo. Venga, vámonos. Vale. Con calma. Esto con volante no va a ser muy sencillo, va a ser mejor comando segura. Uy, mierda. Con mando, pero bueno, vamos a ver cómo está hecho esto. Repito, esto es el primer día, las primeras horas, ¿eh? El juego, vale. Ahí está el punto. ¡Uy! ¡Eh, eh! ¿Por qué han aparecido ahí? ¿Qué han hackeado? Se han caído, pero... ¿Cómo pasó por aquí? Ahí está, chaval, dominado. Míralo. Soy un pro de esto, chavales. Uy, calma. Esto huele a minisalto, supongo. Ahí está. Otro. Frena, 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 frena. ¡Vámonos! ¡Vámonos, chaval! Ya está. Vamos, 35%. Punto de control y pa'l tubo, digo yo. No. Pero... ¿En serio? Cago en 10. Es muy ancho el coche para esta parte. ¡Uy, uy, uy! Sí, sí, sí. ¿Qué? Es como... Como si hubiera una fuerza... ¡Ah, que tiene un volante girado, tú! Espérate. Espérate. Espérate, que tiene un volante girado. La madre que me parió. La madre que me parió. Estaba girando a la bestia. ¡Uy, uy! De milagro, ¿eh? ¡No, no! ¡Es muy ancho este coche! ¡Es muy ancho este coche! ¡Pasa! ¡No! De aquí no salgo. De aquí no salgo, sí. Vale, me ha puesto... Me ha puesto delante. ¿What? Que me ha saltado el punto de control. Me ha saltado el punto de control. ¿No? Aquí no... ¡Ah, no! Me ha puesto encima de las... Me ha puesto encima. Claro, me ha puesto encima de la tubería. ¿Qué narices? No, voy a ir para atrás. Porque por ahí no voy a poder saltar. Pero cae bien. Ponte bien. Perfecto. Arreglado. Vale, vale. Calma, calma, chavales. Ahora sí. A ver, evidentemente tiene muchos fallos por lo que veo ahora. Esto, repito, es hecho por un usuario, ¿vale? Pero eso, que parece que las posibilidades pueden ser infinitas. Bueno, la idea es ir rápido. Porque si vas lento, el coche a menos este es muy ancho, me parece a mí, para el tubo. ¡No te creo! ¿Puedo aún pillar carrerilla aquí? ¡Vamos! ¡Pilla! ¡Tracción! ¡La rueda de atrás! ¡No! Han pillado tracción. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Uy! Vale, por la izquierda, asumo. ¡Vamos! ¡Está guapo esta mierda, eh! Vale. Esto huele a salto. Pues nada, restablecemos punto de control. ¡Joder! Es que no se veía. ¡Mírale! Hay una que ha llegado hasta ahí, pero ¿cómo? Vale, es por aquí, no tiene más misterio. Ha llegado, pero... Pero que no. Que esta gente que no ha pasado por aquí. Que no puede ser... Voy segundo, pero que me ha adelantado ese hombre de la isla haciendo trampas. ¡Uy, Dios mío! Vale. ¡Uy! Vale, ok. Y ahora... A la izquierda. Ok. Proseguimos. No te caigas. ¡Uy! Qué mini punto de control, ¿no? ¡Uy! Esto que huele a salto. Vale. ¡Uy! Vamos. ¡Corre! ¡Oh! ¡Ojo! Uy, 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 uy. Aquí se comporta muy raro el coche. Madre mía, el peralte. Madre mía, taladega. Madre mía, taladega, tú. Sí, frena. He frenado demasiado. No me he dado cuenta. Me he dado cuenta cuando estaba parando. Que igual he frenado demasiado. ¿Puedo arreglarlo? A ver. Hay que subir. Ay, es que me está haciendo girar eso. Evidentemente, claro. Es lo que tiene el peralte este. No te... Y encima me supera el otro. La madre que me parió. Sí, pues el punto de control me va a restablecer en mi casa, me parece a mí. Ah, no. Mira, me ha puesto ahí. Vale, gracias. Vale, ahora no voy a estar lento. Vete recto. No estás lento. Ya está. No tiene más complicación. ¿Dónde está el tío ese? Que me está ganando. Vale. Por ahí no se pasa. Uy, por aquí no cabe. ¿Cómo narices hago esto? Sal. Está ahí el otro. Mira ahí abajo. Creo que no sabe lo que hacer. A ver, por aquí no puedo pasar, evidentemente. A menos con este coche. ¿What? ¿Hay que llegar hasta ahí? Ahí está. Sí, señor. Fuerza bruta, por favor. No, no. No, no tengo ninguna rueda. Pues no. Sí. Baja. Estás apoyando alguna rueda, ¿no? Está, está bajando, está bajando, está bajando. No pares, no pares, no pares. Ahí está. Había otra acción. Estoy escuchando a uno de la IA golpeándose todo el rato. Ahora voy tercero, que me han adelantado esos dos supuestamente. Que no puede ser. Me están estafando. ¿Cuál es el siguiente punto de control? Ahí pone 16 metros. Ah, míralo, es este. No, 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 no me he dado cuenta. Me ha pasado el punto de control. Lo he pasado. Me parece que me lo ha dado por bueno. Ahora sí restablezco, seguramente aparezca aquí. Me parece a mí, ¿eh? No, no me la... Bueno, me la he dado al lado. Pero es que hacer este salto es difícil, ¿eh? Vamos a hacerlo con... Vamos a hacerlo con pericia. Buah, chaval. Más vale baña que fuerza. Ahora cómo hago el giro, claro. Ya está. Ya está. Las buenas maniobras, señores. Qué guapo, por Dios. Además, claro, esto evidentemente a nivel de física no se parece nada a un Forza. Que no digo que sea un GTA, perdón. Que no digo que sea un simulador, ni mucho menos. Coño, aquí. A ver, es que a la izquierda está más elevado esto. Ya, pero eso está más elevado que esto. Cómo narices. No, 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 joder. No me he metido más atrás. Me sigo la IA escuchando haciendo cosas raras. Menos mal que frena bien el coche, ¿eh? Que si no... Si no nos íbamos abajo todas. Bueno, pues ya está, 88. Uy, cuidado. ¿Y ahora? ¿Cómo? Oh, por aquí. Uy, pero este coche es muy ancho. No. ¿Sabes? No, por ahí no se vale. Por ahí no se vale, nieve. Por ahí no se puede ir. Va. Excavadoros a mí. Me la ha cargado. Uy, uy, cuidado que tengo una rueda afuera. Menos mal que estación trasera. Todo bien. ¿Cómo llego? Ah, vale, hay una rampa. Joder. Uy, no. Me he quedado al revés. La acabo de liar. No pasa nada, señores. No pasa nada. Espera. Espera, tengo el volante. Esto es muy confuso. Lo arreglo, lo arreglo. Lo arreglo. Estaba a punto de ir más atrás, pero digo no. No, gracias. Pero este giro. Uy, uy, cuidado, cuidado, cuidado. Ahora había que ver. No, no quiero. O sea, lo último que necesito es ahora cambiar la cámara. Os lo garantizo. No, estoy seguro de poder hacer el giro. Ahora sí. Vale. Uy, vale. Una para cada rueda sin problemas. Eso es. Y ya estamos. Ahí está la meta. Ahí está la meta. Ahí está la meta. Qué guapo. Pues la verdad es que ha sido genial. Y me han dado un logro. Asumo que es por hacer una prueba creada por un usuario. A ver, que realmente lo de modificarlas. Uy, uy, uy. La cámara se ha caído. Se ha caído la cámara. El hombre de la cámara se ha caído. Pobre hombre. Pues oye, un par de horas después del lanzamiento ya tenemos cosas de este estilo. Así que seguramente a la larga veamos pruebas muy, pero que muy interesantes. Y esto, repito, lo puede hacer cualquiera. Aunque evidentemente requiere su tiempo y su habilidad. Faltaría más. Y eso de primeras. Esta prueba en particular, pues es una prueba normal, entre comillas, de obstáculos. Que puede parecer un poco incluso chapucera desde fuera. Pero creedme, lleva su tiempo a hacerlo más o menos bien. Y eso, con todas las mejoras y las novedades que hay para este juego. Pues seguramente dentro de poco veamos cosas muy, muy, muy interesantes. Porque no es solo cuestión de poner obstáculos, de poner tubos, de poner muros. Sino que puedes modificar incluso las físicas dependiendo de lo que hagas, de donde estés, de los golpes. Y bueno, si os ha gustado esto, si os ha resultado interesante o divertido, dejad un me gusta en el vídeo. Que siempre se agradece que lo votéis. Y es completamente gratis. Y nada más por mi parte. Nos seguiremos viendo con este juego y con más durante los próximos días. Y bueno, por cierto, os comento que hoy, viernes día 5, vamos a jugar al modo campaña del Call of Duty Vanguard. Vamos a pasarnoslo entero, como todos los años. A ver qué tal está el de este año. Y eso, a partir de las 3 de la tarde en Twitch hoy, nos veremos con el Call of Duty Vanguard. Modo historia, a ver qué tal está. Venga chicos, un placer. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Adiós. Adiós.